Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien. Finalmente toca emitir una opinión acerca del film Bohemian Rhapsody, la película esperada por más de una década por los fans y los no tan fans, un film que tuvo sus altibajos a la hora de su pre-ejecución y también al momento de rodarse. En este video voy a comenzar por el final, es decir poniéndole una nota o una valoración la cual es muy personal y no tiene que ser la regla o la misma nota que cualquiera de ustedes le pudiera poner al film. Para mi, Bohemian Rhapsody es una película de 8 sobre 10 y en este video voy a tratar de explicarlo. No quiero que se me malinterprete, Bohemian Rhapsody es una película disfrutable, emotiva por momentos, graciosa por otras, dramática, épica, etc. Ingredientes que seguramente la convierten en una buena película de la banda, pero que a mi parecer pudo ser todavía mucho mejor. Y voy a comenzar por el título de la película, Bohemian Rhapsody, título de la canción más icónica del grupo y de Freddie Mercury. Lógicamente se habló de ella durante el film, pero quizás no lo suficiente. La producción no quiso profundizar en su realización en algún secreto escondido, tomarse algunos minutos más para saborear este clásico que cambió de algún modo el concepto de rock operístico. Hubiera preferido que los guiños a esta mítica canción se desparramaran por toda la película y no solo en partes específicas. Creo que esta canción ha debido estar presente directa o indirectamente en todo el film. Como ya este conocimiento público, la película comienza con un Freddie Mercury que se levanta de su cama para vestirse y dirigirse en su limusín, a lo que sería el mayor espectáculo rock del 1985 y de la historia, el Live Aid. Luego se le ve saliendo de su tráiler para dirigirse al escenario principal y es aquí donde el film sufre un corte. Un flashback al 1970 para contarnos un aspecto de Freddie Mercury poco conocido por muchos, como el haber trabajado recogiendo maletas en el aeropuerto o esa relación de amor-odio entre su padre y él. Personalmente hubiera preferido que en vez de que la película sufriera ese corte antes de comenzar la presentación en el Live Aid, esta hubiera sido con Freddie cantando la primera estrofa de Bohemian Rhapsody, es decir, mamá acabó de matar a un hombre, y que ahí se haya producido esa especie de flashback transportándonos no al 1970, sino a su infancia, al lado de su madre, visto que la estrofa mencionaba de algún modo a la madre, y saber un poco más de la niñez de Faroc Bulsara. Pero bueno, la producción no quiso hacerlo de esta forma, se dice que en la versión extendida de Bohemian Rhapsody se incluirá alguna escena de Freddie de pequeño y veremos si será así. La película en general, como era de esperarse, se centra sobre todo en Freddie Mercury. Se deja de lado a los tres miembros restantes de la banda para contarnos un poco más del Mercury ingenioso, desenfadado, irónico, sentimental, alocado, conflictivo, vulnerable y ganador. Y eso me parece muy bien. Y me parece perfecto que la dirección haya optado por esta visión de la banda, un grupo que partió desde abajo para convertirse en la mejor banda rock de la historia. Y por eso la película finaliza con el Live Aid, porque representa el triunfo de Queen sobre la prensa, las críticas y toda la porquería que le cayó gratuitamente durante años. Eso está muy bien, pero aquí viene otro pero, y es el hecho de que muchos sucesos que se cuentan en la película pasan en manera rápida o poco detalladas como historia, que le dejaron al espectador y a mí con ganas de que hayan profundizado aún más. Un ejemplo de esto es en la escena de Smile y el abandono de Tim Staffel. ¿Por qué no se tomaron algunos minutos para mostrarnos cómo Roger Taylor se unió a Smile o cómo John Deacon se unió a Queen, por ejemplo? Esa parte simplemente no existe. Y así, hay muchos casos en donde las escenas van y vienen en manera demasiado rápidas para mi gusto. Del 1970 se pasa al 1973 y al 1975 en poco más de 15 minutos y no te dejan saborear bien lo que estás viendo. Puede ser, y digo puede ser porque no se puede confirmar categóricamente, de que esto se deba al cambio de director que sufrió la película. Como recordarán, a pocas semanas de la finalización del rodaje, Bryan Singer tuvo problemas con la producción. Terminó despedido y en su reemplazo entró Dexter Fletcher para de alguna forma terminar la película. Y Dexter Fletcher fue el encargado de concluir el rodaje de Bohemian Rhapsody y de dedicarse a la edición de la misma. Así que es muy probable que esta sensación de rapidez entre una escena y otra, sobre todo en la primera mitad del film, se deba a esa edición que Dexter Fletcher llevó a cabo. Una edición que desde mi punto de vista pudo ser mejor llevada. En cuanto a los actores, mis aplausos para los cuatro. Seguramente Rami Malek se llevó todo el protagonismo de la película ya que supo capturar los movimientos de Mercury, sus gestos, sus bailes, su voz, etc. A pesar de que su rostro, su cara, aún estaba muy lejos de parecerse al de Freddy. Digamos que el Freddy de los 70 le salió bien, pero es seguramente en el Freddy de los 80 donde Rami Malek brilla más. Y quizás esto también lo notaron los encargados del film, pues tuvieron que mostrarnos a un Freddy Mercury con look ochentero mientras se realizaba la canción We Will Rock You, un tema del 1977. Sin ser al 100% perfecto, ya que la perfección es imposible de igualar, para mí, Rami Malek estuvo bastante bien actuando como Freddy Mercury. Se nota que lo dio todo, aún sabiendo lo complicado que era ser Mercury. Pero si bien Rami Malek lo hizo muy bien, otro actor que me dejó sorprendido fue William Lee. ¡Qué manera de parecerse a Brian May de joven! Impresionante. Y no solo físicamente, sino también sus gestos y sobre todo su voz. Estamos hablando de una posible candidatura y un Oscar para Rami Malek como mejor actor principal, pero sinceramente, un Oscar para William Lee en la categoría de actor secundario no sería descabellado y le quedaría muy bien. Simplemente arrollador. Ben Hardy y Joseph Matzello interpretaron bien sus papeles, pero sinceramente me esperaba algo más de ellos. Para mí, Ben Hardy fue el que tuvo menos parecido físico con su personaje. Hubiera preferido que Ben imitase esa voz bozarrona y característica de Roger Taylor. Es una pena que ese detalle la producción no lo haya tomado en cuenta, ya que con eso su personaje hubiera ganado muchos puntos más. Y en cuanto a una más Matzello, como es lógico tuvo menos participación en la película que sus compañeros, y simplemente lograron un parecido bastante convincente con su papá John Deacon. Pero aparte del parecido, poco se puede decir de su actuación. Y por supuesto, también debemos hablar de esas libres licencias artísticas que el productor y sus colaboradores mencionaron antes de finalizar el film. Dijeron que la película no iba a tener datos cronológicos o hechos exactos a como sucedieron en la realidad, y yo me esperaba dos o tres casos sin mayor importancia. Incluso ya había digerido lo de We Will Rock You, pero lo cierto es que en la película se encuentran muchas más escenas en donde o se inventan las cosas o los colocan en un contexto cronológico errado o las dos cosas. Y eso no me ha gustado mucho. Entiendo que hay mucha gente que esto no le podría parecer una cosa grave, de hecho grave no lo es, pero yo creo que sí incomoda y le deja a los fans de antigua data, conocedores y seguidores de la historia de Queen de muchos años, como mínimo con una cara de pocos amigos. Pero quiero que se entienda que no solo la incomodidad es por ellos, sino porque de solo pensar que mucha gente joven ha ido con ilusión a ver esta película para saber más acerca de un grupo que en muchos casos todavía no lo conocen a fondo, pero que poco a poco se ha convertido o se está convirtiendo en su grupo favorito, me parece injusto que la película juegue con ellos en este aspecto, porque más adelante habrá alguno de ellos que asegurará o dirá cosas del grupo solo porque lo vio en la película. Y muchos ahora estarán diciendo, pero es una película de cine y no un documental o una biografía. ¿Pero acaso es válido tergiversar continuamente los hechos históricos por el simple hecho de ser un film? Discúlpenme, pero yo no estoy de acuerdo. Y repito, si eran dos o tres cosas sin importancia lo entendería, pero aquí se habla de por lo menos 10 o 15 datos inventados o sacados de contexto, y esto como mínimo se merece una crítica. La música de Queen siempre será exquisita, de eso no hay vuelta que darle, ni debate que valga. La música se escucha y se vive bastante bien en la película, te pone los pelos de punta, pero este es otro aspecto en donde me esperaba algún plus más. Creo que 20 extractos de canciones en una película de 134 minutos es poco, para mí han debido ser por lo menos el doble en cantidad. Me parece que este era el tipo de film en donde la música de Queen debía ser aprovechada al máximo. Para mi gusto, habían muchas escenas, transiciones y diálogos vacíos, huecos, sin el soporte de alguna nota musical o un sonido instrumental de fondo de alguna canción de la banda que te siguiera metiendo en la acción. Esta era la película ideal para explotar las canciones de Queen, pero a mi parecer, sus productores musicales, Brian y Roger, lo hicieron bien, pero seguramente pudo ser muchísimo mejor. Por otro lado, se encuentra la vida privada de Freddie Mercury, sus excesos, sus vicios, sus gustos sexuales, etc. Vamos a ver, en videos anteriores, había dicho que seguramente no quería ver escenas de sexo explícitas entre Freddie y sus amantes, o a un Freddie Mercury moribundo en la cama por la enfermedad. Era más de la idea de que todo esto se podía insinuar en la película. Sabiendo que Bohemian Rhapsody a las finales representa un film de triunfo para la banda y para Freddie, hubiera sido contradictorio que se focalizaran demasiado en la vida íntima y en la enfermedad del cantante, porque nadie quiere recordar con lujos de detalles cómo una persona querida o admirada sufrió y murió. Generalmente la gente recuerda a sus seres queridos que pasaron a mejor vida en sus mejores momentos, cuando eran felices, con salud, riendo, etc. Es por eso que en ese sentido me parece acertada la decisión de la producción en no llegar a los extremos en la vida oscura del cantante. Pero también debo decir una cosa. De un extremo malo, por así decirlo, en donde hubiera prevalecido el exceso más retorcido de Mercury, creo que la producción pasó a otro demasiado dulce, demasiado mieloso, demasiado soft. Por supuesto que entre las dos opciones elijo esta última, pero no puedo negar que hubiera preferido que se llegase a un punto medio entre ambas facetas. Se nota y entiendo que la producción ha querido llegar al mayor número de personas para que vean la película, creo que la mayor restricción de edad era para mayores de 12 años si no me equivoco. Pero ya saben lo que se dice, que todo extremo es malo. Y en este caso creo que quedó reflejado. Quizás en la versión extendida se verán escenas un poco más sobre la línea de Mercury, no lo sabemos. Pero creo que sería necesario, porque tampoco me siento muy a gusto, con una película demasiado rosa, la verdad. De todas formas, en la película sí se insinúa la homosexualidad de Mercury, sus gustos sexuales, su enfermedad, su adicción a las drogas y al alcohol, pero como digo, se hace en manera muy, pero muy, pero muy, pero muy superficial. Lamentablemente, y esto puede ser considerado como spoiler si aún no has visto la película, en Bohemian Rhapsody Queen no interactúa con ningún cantante famoso como David Bowie, Michael Jackson, Elton John, etc. Se insinúa la presencia de David Bowie en una escena muy rápida de Live Aid, se ve fugazmente a un posible Bono Vox, mientras Freddy se dispone a salir al escenario de Live Aid, se menciona a Michael Jackson, ese tipo de cosas. Pero el grupo como tal, no interactúa con ninguno de ellos en toda la película. Y esto quizás se deba, como había mencionado en un video de mi antiguo canal, a los derechos de imagen de estos cantantes, permisos burocráticos que muchas veces son engorrosos y complicados de hacer. Me pareció muy simpática la aparición fugaz de Adam Lambert en la película, el papel de ejecutivo de la Emmy de Mike Majors con esa ironía y comicidad muy propia de él, tratando de minimizar la canción Bohemian Rhapsody, y su risible seriedad mientras Queen se presenta en el Live Aid. Me conmoví con la interacción entre Lucy Boynton y Rami Malek, para interpretar la historia de amor entre Mary Austin y Freddie Mercury. Se pasa de pequeños detalles entre dos personas enamoradas, a otras partes más dramáticas. Otra cosa que me llamó la atención fue que se le haya dado pocas escenas al actor Aaron McCusker interpretando a Jim Hatton, la última pareja de Freddie Mercury, que por cierto, la forma en que se conoce con Mercury es totalmente surrealista y no tiene nada que ver con la realidad. Se trata de otra libre licencia artística bastante lamentable. Creo que la producción ha podido agregar algunas escenas más de Jim junto a Freddie, al menos tantas como las que tuvo el actor Alan Leach interpretando al controvertido y traidor Paul Prenter. Seguramente el punto culminante de toda la película es la presentación de Queen en el Live Aid. Disfrutarlo y gozarlo en una sala de cine es realmente emocionante e impresionante. De eso no hay ninguna duda. En general me gustaron mucho esos minutos de liberación y de personificación de la banda. Aquí Rami Malek simplemente se roba el show y se pone en la piel de nuestro Freddie Mercury. Seguramente esta escena será el deleite de miles de fans y no fans de la banda. El broche de oro, la cereza sobre el pastel. Pero ahora, recordando esos momentos, creo que igualmente esa escena representativa y cumbre pudo ser mejor. A mí me pareció ver muchos primeros planos de los integrantes del grupo, así como el público. Sinceramente hubiera preferido tomas más abiertas. Que mostraran a los actores en todo su esplendor, sin tantos cortes continuos e innecesarios. Que hace que pierdas el hilo de la acción o que tus ojos vayan de un lugar a otro a 100 kilómetros por hora. Esa escena es espectacular y estamos de acuerdo. Pero hubiera preferido más cámaras móviles, al estilo de Highlander. Para acompañar a nuestros actores mientras ejecutaban ese mini concierto histórico. Es lógico que todo lo que les estoy diciendo en este momento, no lo piensas en detalle mientras estás viendo la película. En ese momento, es normal que la emoción, el hype, la adrenalina y el gusto de ver finalmente Bohemian Rhapsody te atrape. Y pases en segundo plano todo lo demás. Y tú mismo te dirás que ya lo comentarás o lo analizarás más tarde. Ahora solo quieres disfrutar y gozar del film, como es justo. Por eso creo que hacer un primer análisis del film, aun con la emoción a flor de piel, no es lo más indicado. Te hará perder cierta objetividad y en otros casos pasar muy por alto algunos defectos o errores de la misma. Hay muchas cosas que decir de Bohemian Rhapsody en la película, pero por ahora lo dejaré aquí. Con unas primeras impresiones con la cabeza fría y sin la adrenalina invadiendo mi cuerpo. Para mí, Bohemian Rhapsody no es una película perfecta. Hubiera deseado que se acercara lo más posible a esa definición, pero no lo es. ¿Pero es un film que podría recomendar? Por supuesto, es una película que debe ser vista a pesar de que alguien pueda pensar lo contrario con mis comentarios. Por eso yo le estoy dando una nota de 8 sobre 10. Vas a reír, vas a llorar, de hecho se me escaparon las lágrimas en dos ocasiones. Vas a rockear, vas a emocionarte, vas a tener la piel chinita, etc. Sabiendo que pudo ser mucho mejor, es un film que a las finales la disfrutas y que esperas volver a ver en el corto plazo. Prácticamente los fans tuvimos que esperar una década para su realización, con altibajos, cambio de actores y director. Pero así como Quinn nuevamente resurgió con esta película y se puso en boca de todos para bien, porque la gran mayoría de los comentarios de la gente de a pie son positivas, también lo hizo la prensa. La mala prensa. Esa que siguió a Quinn durante toda su carrera musical únicamente para criticarlos de mala manera, insultarlos, burlarse de ellos y comportarse como verdaderos buitres del periodismo. Quinn resurgió, pero también lo hizo la prensa basura. Unos tomates podridos que con sus ácidos comentarios y sus patéticas valoraciones del film, dejan confirmado que el basurero es su dulce hogar. Gracias por ver el video y quisiera sus comentarios acerca de lo que expuse. Si están de acuerdo o menos, qué les pareció la película, llenó sus expectativas, qué valoración le pondrían, etc. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.